Saludo muy especial a todos los seguidores de esta tertulia mañanera, a los tuiteros, en las redes sociales, en los portales y por supuesto a los oyentes de las estaciones AM y FM que amablemente difunden este conversatorio que cada vez parece requerir, necesitar más tiempo, señor, al paso que vamos. ¿Cómo le va? Doctor Peláez, pues así parece y además cada vez tenemos más y más oyentes y hay que agradecerles a todos los que se conectan por la página del Jodario, por la página de Spreaker, lo que lo hacen por las 43 emisoras que nos siguen retransmitiendo en online, en AM y en FM. Usted sabe que en los últimos 12 años, partiendo del Google, que nace en el 2004, entre el 2004 y el 2007 aparecieron Google, YouTube, apareció el Twitter, apareció el Facebook. Bueno, en 12 años ha habido un revolcón en el sistema de comunicaciones en Colombia y nosotros intentamos estar ahí, ¿no? Bueno. Pues ojalá, seguimos con, estamos como un par de viejitos cacrecos con un par de machetes, abriendo camino para que por lo menos sigamos divirtiéndonos, usted y yo y todos los oyentes. Hola, ¿será que nadie le ha dicho a Bob Dylan que se ganó el premio Nobel? Porque no. Vea, doctor Peláez, ese señor, a ese señor le dieron el premio no porque la letra de sus canciones sea buena, no. Si no, ¿por qué? Es decir, en ese sentido había sido mucho mejor darle el premio Nobel a Juan Gabriel. Así de ese tamaño. ¿Qué sucede? El señor ha sido el ejemplo vivo de una generación que rompió con todas las normas. El borracho, el drogo, el sexista, el músico nuevo, el que no acepta las tradiciones para poder presentarse en un concierto. Entonces, le han dado ese premio al contestatario. ¿A la irreverencia, dice usted? Bueno, yo diría que al contestatario, no exactamente el premio al buen escritor. Bueno, pero el hombre ni modula ni dijo, y ya hizo un concierto por ahí y ni siquiera se refirió al premio Nobel. El mismo día en que le dieron el premio Nobel hizo un concierto por la noche y no dijo absolutamente nada. Bueno, pero eso no es nada, García Sábal. Si lo declaran desierto, ¿se puede dar? Sí, o no lo reciben. Por ejemplo, Jean Paul Sartre, cuando se lo entregaron, dijo que él no recibía eso. Y el premio se declaró desierto ese año. Ya, con plata y todo. Que viene eso, viene adornado con billete. Adornado con 800 mil euros. Bueno, pues la ONU tiene que apelar a todos los mitos vivientes de la actualidad. Y si esos son mitos vivientes de video, échale mano. Pues sí, para una campaña, creo que va a ser con la imagen de la mujer maravilla. Bueno, oígame, García Sábal, ¿qué le iba a decir? Hoy tenemos fútbol en la Liga de Campeones, tercera jornada y hay jugadores colombianos. Pero James no va como inicialista. James no va. Creo que Ospina sí va en el Arsenal. Cuadrado tampoco figura como inicialista. Celis no sé si jugará en el Benfica de Portugal. Es decir, por ahora seguro estará David Ospina en el arco del Arsenal. Los demás arrancan en la banca. Bueno, allá usted con su fútbol del más allá, usted ya vio el trazado que le van a poner probablemente hoy oficialmente al Tour del año entrante. ¿Al Tour de Francia? Sí. ¿Qué? ¿Van a quitar la montaña? No. El Tour no será para que lo gane Quintana. Solo habrá cuatro finales en montaña y el día anterior a la finalización del Tour habrá un contrarreloj de 51 kilómetros. Ahí lo arreglan. Ahí lo arreglan. De manera que este año olvídense que el Tour será para Quintana. No, pero Quintana la última vez hizo buena carrera en la contrarreloj, ¿no? Sí, pero si no tiene muchísima ventaja, en 51 kilómetros se lo comen. Bueno, señor. Después de ese mensaje nos vamos con los Twitter que esta mañana... Ah, momentico. ¿Cuál? Pero tenemos que registrar el éxito de la Federación de Ciclismo con la delegación a Qatar. No hicieron nada. Y el único que podía hacerse cayó. Exacto, que era Gaviria, ¿no? Y sigue la Federación de Ciclismo, no deja traer a ningún ciclista del World Tour para que se foguee con los colombianos. Allá, allá la señora de Coldeportes, si la interviene o no, debe estar ocupada cargándole la maleta a Didi Liam. Sí, ella como que es, bueno, muy servicial. Señor, empecemos. La Colombia Harwood, así creo que se dice, que tiene licencia por 15 años para explotación de madera en el Chocó. ¿Se fue o sigue? ¿Quién sabe de eso? ¿Quién vigila eso? ¿Se fue o no se fue? Doctor Peláez, cuando denunciaron hace un año que eso estaba pasando y mostraron unas fotos, disquepararon el asunto. Cada tanto de tiempo, doctor Peláez, lo renueva. Es un refrito, señor ministro de vivienda, señor ministro de medio ambiente, doctor Luis Gilberto Murillo, que fue gobernador del Chocó, nos puede responder, esa empresa sigue explotando las maderas del Chocó, sigue sacando las maderas del Chocó. Es bueno que él nos responda, porque hasta ahora el gobierno no ha respondido y cada tanto de tiempo un profesor de la UNAV nos manda su carta por el correo y al borotero lo espero. Pero le quiero contar, el vocero debe ser el ministro del medio ambiente. Obviamente. Pero como aquí están los roles cambiados. Hola, pero si, ¿qué les cuesta sacar un comunicado, mandar a alguien a Quibdó y mirar si están tumbando o no están tumbando a madera? Que entre otros árboles, esa madera va para China, parece, no sé. Seguramente. Pero de todas maneras sí vale la pena que... Murillo, 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 Murillo. Señor, el ejército colombiano está enfrentando al ELN en el Casanare. Hay un buen resultado. Y otros 24 miembros del ELN se entregaron, creo que en Buenaventura. Es como un acercamiento, García Sábal, los del ELN están como muy coqueteando. Es típico, no. Es típico, lo que está pasando es típico de vísperas de sentarse a conversar. Ah, por eso. Así ha sido con las FARC y así fueron con ellos en algún otro momento. Una aproximación. La batalla contra el ELN por parte del ejército hace parte de reafirmar que las Fuerzas Armadas todavía están combatiendo. Por otro lado, la entrega de los 24, más un video que han mostrado, eso es en el Chocó. ¿No fue Buenaventura? No, por el lado del Chocó. Por el lado del Chocó. Allá tomaron el video. Indudablemente es otra forma de mostrar la debilidad del ELN antes de llegar a la mesa de negociaciones. Esperemos que no hagan tanto show y de verdad hablen. Oye, García Sábal, pero los 24 fueron que desertaron o fueron aprendidos. No, desertaron. Ellos se entregaron voluntariamente para acogerse a algunas ventajas que el gobierno debe estar dando. Pero ya uno de los capos de las FARC usa una frase muy católica. Si no llegamos a un acuerdo sobre el tema de la paz, pasaremos del limbo al infierno. Después de que el limbo había desaparecido, ya lo vuelven a actualizar. Del limbo al infierno. Bueno, lo sabemos muy bien. Si eso no funciona, ya sabemos a dónde va a ir a parar. Sí, está bien que Santos haya ganado el Nobel de la Paz. Pero hay que insistir en la paz. No en el Nobel, sino en la paz. Bueno, García Sábal. Ah, se llamaba zona de tolerancia. Usted es de esa época, ¿no es cierto? Como yo. Sí, señor. Zona de tolerancia. En Cali están autorizadas 24 casas de citas en barrios residenciales. Y la queja es que hace mucho ruido. Mucha música. A todo volumen. La zona de tolerancia, para los oyentes jóvenes que tengamos, eran barrios enteros o cuadras enteras en donde se autorizaban casas de cita, bares, y obviamente eran unas especies de pre-bronx, donde se podía conseguir en aquella época hasta la marihuana de mango. Es decir, era sexo, amor, droga, alcohol, todo. Sí, todo era permitido. Por eso se llamaba zona de tolerancia. Pero era un área restringida, que todo el mundo sabía dónde era y se podía ir a visitar. ¿En Tuluá hubo? Claro. En Tuluá estaba famosa la casa de Camila, la casa de la Remeneo, la casa de la Tongolele. Eran muy famosas. La Tongolele. Eran muy famosas en aquellas épocas. Tongolele. Bueno, pero en Cali... Pero en Cali hay 24 casas de cita autorizadas en 24 barrios. Residenciales. Entonces eso no es zona de tolerancia. Eso es otra cosa. Aunque ahora ese negocio ya ha ido mermando bastante. Porque ahora todo el asunto se hace por Internet. Ah. Usted consigue por Internet todo. Sí, usted entra al Internet y tiene todas las variedades, gustos, sabores, colores, precios y riesgos. Y riesgos. Pero bueno, en Cali la protesta es básica porque aquí en barrios residenciales... Claro que durante el día estás en silencio. Eso a las seis de la tarde prenden esa radiola. Bueno, a veces hay otras que funcionan desde el día exactamente. Sí, pero son más... Sí, pero son más... Bueno, mire señor, dejamos las zonas de tolerancia. Oígame, esta me parece buena. Por primera vez sancionaron con pena seria de cárcel a 26 personas que hicieron pesca ilegal en Gorgona. Así debiera ser. Claro que se le volaron dos lanchas, pero apresaron. Doctor Peláez, usted conoce la inmensidad de nuestro mar Pacífico. Sí, señor. Esa inmensidad de nuestro mar Pacífico no puede ser custodiado por cuatro barquitos. No, está bien. Esos cuatro barquitos, poder parar esos pesqueros, lo deben de hacer con mucho esfuerzo. Y poderlos sancionar es mayor aún el esfuerzo. Y poder que paguen va a ser mucho más grande el esfuerzo. Bueno, pero se hizo el esfuerzo. Ahora, en la zona de Gorgona, ¿no? Hola, Garde Sábal, Gorgona fue declarado, ¿qué? Un parque natural. Parque natural. Una reserva natural. Es una reserva natural. Parque natural. Sí. Reserva natural, ¿no? ¿Alguien se voló a nado de Gorgona como Alcatraz? Nunca, nunca, no. Estaba muy lejos. Estaba muy lejos, ¿no? Y el mar picado ahí. Sí. Bueno, ay... Es que la gente no recuerda que Gorgona fue una isla prisión. Exactamente. Estamos hablando como si todos los oyentes nuestros tuvieran la misma edad, doctor Peláez. La isla de Gorgona. Sí. Y hay, ¿cómo se llama eso? Hay excursiones, ¿no? De turistas. Había. Ah, ya no. Creo que ya no. Eso lo suspendieron después de un ataque que hubo de la guerrilla. Ah, Gorgona. Bueno, mire, señor. Esta sí no es buena. De un momento a otro, y eso puede ser hoy, llegará el golpe de la reforma tributaria. Aquí vamos a conocer quiénes defenderán al asalariado y al obeso. Porque como uno de los puntos claves es el tema del azúcar, los obesos también tienen derecho a ser defendidos. Vamos a ver si alguien... Bueno, doctor Peláez, esto lo puedo resumir en varias frases. La primera... La primera. El Nobel de la Paz le ha declarado la guerra al bolsillo de los pobres. No, bueno. El presidente, diga. Sí. El Nobel de la Paz. No. Cada quien, el que se gana y quiere sufrir, quiere gozar de su premio. Pero ahí tiene escuderos, ¿no? Bueno, sí, pero ¿qué pasa? Cárdenas. ¿Usted conoce, por ejemplo, las lágrimas de aceite que venden en las tiendas? Lágrimas... No, en las tiendas. En las tiendas donde viven los pobres, porque esta reforma tributaria es de la oligarquía contra los pobres. Volvimos a lo mismo de Gaitán. Es la oligarquía contra los pobres. La lágrima de aceite. La lágrima de aceite es una chuspita de aceite que alcanza a valer una mínima cantidad porque la gente no puede comprar la botella de aceite. Entonces, con esa lágrima de aceite, un plátano, una cebolla y un tomate, van y hacen el sancocho y le agregan acaso un torroncito de caldo honor. Resultado, el señor Nobel de Paz y su ministro de Hacienda, en la guerra que le han declarado al bolsillo de los pobres, quieren que las señoras que vayan a comprar eso a las tiendas paguen con tarjeta bancaria. Eso es pensar como oligarcas. Eso es pensar como oligarcas. Eso es provocar al pueblo. Pendejamente. Es que le digo una cosa. Desde que usaron la palabra, que cada tendero tenga datáfono, es que están haciéndole el juego a los bancos. Por supuesto, y que todas las señoras en este país tengan, en cualquier barrio, tengan una tarjeta para poder ir para comprar a la tienda. No, no, no. Eso es pensar como oligarcas. Oígame, hay un presidente de la Federación Nacional de Tenderos que hace un análisis juicioso y dice, mire, al paso que vamos ningún tendero en este negocio se va a poder jubilar. No, el problema no es tanto la jubilación, el problema es la crisis. Porque lo que quieren es acabar con el efectivo, para poderle sacar plata a todo el mundo. Lo que quieren es que los peluqueros, que los peluqueros paguen IVA y paguen una cosa que llama el monotributo. No, no. Es decir, creo que le han echado candela a un fogón que va a costar mucho trabajo pagarlo. ¿Por qué hay una cosa más grave, doctor Peláez? ¿Quiénes van a aprobar esa reforma? Los congresistas, que lo único que necesitan es que haya plata para que les paguen la mermelada. Y esa vagabundería alguien tiene que acabarla. Oígame, ¿y por qué este ministro tan acucioso, por qué no busca aquellas empresas que evaden impuestos? Aquellas empresas que hacen fusiones para no pagar impuestos. Aquellas empresas que sacan el billete de Colombia sin mancharse ni despeinarse. O sea, le caminan a lo más débil y a lo de arriba. No, es que la... Por ejemplo, el 4 por mil, seguimos con él cargando, ¿no? Sí, claro, doctor Peláez. Ya ya habrían hecho la cuenta a este gobierno oligarca de cuánto costaría cobrarles un impuesto especial a los que tienen la plata en los Panama Papers o en los papeles de las Bermudas, o en las papeles de Bahamas, o en Nevada, o en Wyoming. Oye, ahí es que no sé quién fue de la FARC. No, es así. Cáy, me pongo a llorar. La FARC no tiene un peso. La FARC no tiene recursos. La FARC afuera no tiene nada. Después de que en un reporte se dijo que era la tercera organización guerrillera en el mundo con más billetes. Bueno, admitamos que las FARC sean pobres, pero ya sabemos cuántos ricos tienen cuánta plata por los Panama Papers, por los de Bahamas y por todo. ¿Por qué a ellos no les cobran un gran impuesto? No, porque... Porque aquí esto es una reforma contra los pobres. Contra los pobres. Qué horror. Y los congresistas van a aprobar la reforma contra los pobres. El único que salió... El único que salió por lo menos a decir algo fue Robledo, ¿no? Pues siempre sale. Siempre sale, pero parece un orate como nosotros parados en una esquina diciéndole a la gente, vea, ¿no? Señor, a ver. Bueno. Ay, la primera. Le quiero advertir que el Canal 1, de quien usted no creía, se adjudica el 6 de diciembre. El Canal 1. Antes del tercer canal. Antes del tercer canal. El Canal 1. Y ya tiene proponentes, tiene aspirantes. Sí, ya tiene creo que 11. Y presentaron toda la documentación. Sí, y están con las garantías dadas y todo eso. Con todas las cosas. El único que ha protestado es Jorge Barón, que ha hecho varias peticiones de que por qué no le renuevan el contrato que él tiene. No, 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 tampoco, Barón. Ya, ya, ya ustedes han ganado billete. Tranquilos. Barajen y vuelvan. Claro que van a quedar los mismos. Acuérdese de mí. Bueno. Bueno. En la carretera entre Pitalito y Altamira hace un tiempo se organizaron unas protestas porque los tractomulas que transportan petróleo en los carros tanques van a mucha velocidad y han causado daños y muertos. Pues este fin de semana murieron dos niños pisados por esas tractomulas. Nuevamente tendrá que salir la gente a bloquear las carreteras en Pitalito para que le pongan medidas exactas a esos tractomuleros del petróleo. ¿Del petróleo? Del petróleo. García Sábal. Sí. Perdóneme, hago una intervención. El diario ASS titula Tour de Francia. El Tour amplía el repertorio. Los cinco macizos montañosos pasará por Bosfox, Jura, Los Pirineos, Central y Alpes. Proudhon, oiga, Proudhon que fue un ciclista, yo no sé si fue, sí, dice que está hecho para atacantes. Sí, pero solamente hay cinco, esos cinco sitios son las únicas sitios en su vida. Y la crono que usted le menciona, en Marsella, el penúltimo día. ¿Yo? Bueno, bueno. Ahora veinti... No, espéreme. Veintitrés puertos frente a los veintiocho de la pasada edición. Es decir, le quitaron cinco puertos de montaña. Bueno. Y de primera categoría nos quedaron sino cinco. Bueno. Voy a ver. Cherán es un pueblo de México que resolvió expulsar los delincuentes, expulsar los políticos y expulsar los policías. ¿Dónde fue eso? En Cherán, México. Y están en la gloria. ¿Usted qué está insinuando? ¿A qué chara? ¿Delincuentes, políticos y policías? No, y el primero en la fila tiene que ser Cárdenas, el de la reforma tributaria. En Cajana Maletota que se la lleve. Eso bien, eso van a quedar que no pueden. Y la última le va a gustar a usted, doctor Peláez. A ver. El padre Arturo Sosa Abascal fue nombrado el nuevo papa negro. Es decir, superior general de la congregación de los jesuitas. Es venezolano. Bueno, tenemos papa argentino y el papa negro venezolano. La última, que no la comentamos, hombre. La Cancillería está brindando asistencia a parientes de la familia colombiana que apareció muerta en Australia. Qué caso terrible, ¿no? Terrible. Parece ser que hubo un envenenamiento masivo. Sí, o por gas, no sé. Y se nos acabó el tiempo. Vamos a tener que prolongar esto, doctor Peláez. Espero que llegue la reforma para que le pongan a usted a pagar IVA después de los 20 minutos. Señor, mañana, si Dios quiere, estaremos aquí, en este conversatorio muy amable. Felicidades a todos.